Hoy he soñado contigo y todavía no te conozco Mándame una señal gigante que pueda ver en el cielo todo el día Sueño contigo pero no, no apareces cuando despierto Errores en el espacio-tiempo Hoy he soñado contigo, me sabe mal decir lo que siento Pero estoy empezando a pillarme por ti y no sé qué hacer Sueño contigo pero no, no debería soñarte tanto En realidad no estás en mi cuarto ni en mis labios Yo sé que de nuevo vas a desaparecer, que ya no voy a volverte a ver Que serás el mismo sueño de la última vez Sé que no soy nadie para usted Pero si me deja le daré todo lo que a mi parecer se merece Si me lo pides me voy contigo Te vienes y hacemos todo el ruido Me das la mano y vuelo tendido Si me lo pides me voy contigo Te vienes y hacemos todo el ruido Hoy he soñado contigo Te me apareces a cada instante Ya no puedo controlar mi mente Está corrupta por tu culpa Hoy he soñado contigo Si te veo te quiero un poquito más Si no me despierto y lo vuelvo a intentar Hasta que ese sueño, que sueño se haga realidad Sueño contigo pero no, no debería soñarte tanto En realidad no estás en mi cuarto ni en mis labios Yo sé que de nuevo vas a desaparecer, que ya no voy a volverte a ver Que serás el mismo sueño de la última vez Sé que no soy nadie para usted Pero si me deja le daré todo lo que a mi parecer se merece Si me lo pides me voy contigo Te vienes y hacemos todo el ruido Me das la mano y vuelo tendido Si me lo pides me voy contigo Te vienes y hacemos todo el ruido Hoy he soñado contigo Y todavía no te conozco Mándame una señal gigante Que pueda ver en el cielo todo el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!